Hola, soy Mike Sánchez. Por favor, que ayudes el Stereo Rock'n'Roll Bar y que no pare la música. Por favor, que no pare la música. Long live Rock'n'Roll. Ayuda al Stereo y salva la música en directo. Ayuda al Stereo, salvemos la música en directo. Ayuda al Stereo, salvemos la música en directo. Ayuda al Stereo y salva la música en directo. Ayuda al Stereo, salva la música en directo. Salva al Stereo, salva la música en directo. A ver cómo te lo digo. Ayuda al Stereo y salva la música en directo. Aquí, en Eva, ¿quieres volver a emborracharte rodeado de cuerpos sudorosos y pasionales al ritmo de rock and roll en directo? Pues entonces, ayuda a la música en directo y salva al estéreo Rock and Roll Bar Uno de los bares más emblemáticos y que ha hecho más por el rock and roll y que además está regentado por unos seres humanos maravillosos que se le merecen y a los que a ver Además, ayudándolos a ellos, nos ayudas a nosotros, a los artistas, músicos, etc. que hemos pasado por allí y estoy segura que volveremos a pasar Bueno, y no solo nos ayudas a nosotros, te ayudas a ti mismo porque si no, el verdad, ¿dónde vas a volver a...? ¿Dónde vas a volver a todo? Luego no valen los lloros y las lamentaciones, se ha que ayudar ahora Así que, salva a la música en directo, salva al estéreo Rock and Roll Bar Les dejo esto de regalo ¡Hala!